¡Vamos! 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 ¡Suerte señores! ¡Cuidadito! ¡Vamos con Oli! ¡Oli! ¡Esperar equipo Oli! ¡Vamos a buscar la réplica creo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levanta la mano! ¡A mí la mano! ¡Vamos! ¡Oli! ¡Oli! ¡Borja! ¡Oli! ¡Oli! ¡Portézala ya! ¡Pilia! ¡Con barras por abajo! ¡Vamos! ¡Movimiento! ¡No la ves o qué? Si no ves nada está allá, ves enemigo como tú lo ves. Hay uno de los 30 metros allá. Vienen dos a tu clase, Kylian. Cuidado para adelante. Espacio. Están muy juntos ahí. Kylian, tú y vos, por debajo del camino, venga ya. ¡Vamos que tenemos el viento a favor! ¡Holi! ¡Holi! ¡Hai! ¡Una de las 3! ¡Fuera del camino! ¡Holi! 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 Gracias por ver el video. ¡No! ¡Aquí hay gente! ¡Únete! ¡Que te una! Sí, lo vi. Lo vi correr, pero hay uno a las 12 también. Me los apuesto. Muerto, el de los arbustos. Creo que está muerto. ¡Vamos! 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 Y sube. Ya, a ver si tu hermano sube. ¡Vamos! 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 Y dos segundos enfrente mía. ¡Kiliak! Intétalo. Cuidado. ¡Kiliak! Está fuera, está fuera. Cuidado. Levanta el arma. ¡Vamos! 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 ¡A tus tres! ¡A tus tres ya encima! ¡A tus tres! ¡A tus tres ya encima! ¡Buena, Oli! ¡Másadlo! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Oli! ¡Tengo otro enfrente! ¡Oli, enfrente mía! ¡Vamos! ¡Hay un poco débil! ¡Vamos! 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 ¡Tegu! La chica muestra Mira la chura ya La chica muestra La chica muestra La chica muestra La chica muestra